Saludos mis queridos amigos, en esta ocasión les quería mostrar que miren Bueno, esto hasta risa me dio, ¿no? porque bueno, esta vez había ido a arreglarla Miren esas chipototas que se le ven aquí, les voy a contar por qué pasó esto, bueno El detalle aquí estuvo que, bueno, y toda la yátera, se le ven como lomo de, ¿cómo les puedo decir? Lomo de dinosaurio, no sé, pero bueno, ahí les va por qué pasó esto Eso pasó porque le echamos exceso de aire mis queridos amigos, tengan mucho cuidado al colocarle de más aire a sus llantas En la mañana estaba bien y le coloqué con la compresora y no me fijé el nivel de la presión Y bueno, yo siento que le eché como 60 PSI y por eso es que pasó esto mis queridos amigos Por eso es que, como pueden ver, se le hicieron unas pequeñas bolas, bueno, muchas bolas Es decir, aquí tiene una, dos, tres, cuatro, por aquí de tener, aquí abajo de tener más Cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve Nueve bolas y todavía las que tiene acá abajo, miren, tiene hartas todavía, de aquí para allá Eso pasa debido a que, bueno, nosotros le colocamos de más aire Y no me fijé en la mañana y ya nos subimos los dos, hizo presión en la llanta Y pues, fue lo que pasó y pues ahora hay que comprar llanta nueva mis queridos amigos Ya no queda de otra, bueno, de los errores aprenden mis queridos amigos Y bueno, ya de hecho ya quería cambiar esta llanta porque esta pues no me sirve del todo Así es que la vamos a tener que cambiar Le voy a poner una igual como la que la había colocado en la parte delantera ¿Qué es esa? Miren Adelante la había colocado la, bueno, tenía una 80, 90, 17 Y ahorita le estamos, bueno, le coloqué una 307 Y bueno mis queridos amigos, por atrás también le vamos a colocar una a doble propósito Para andar más cómodos en la carretera porque también la ocupo para terracería mis queridos amigos También hago unos que otros videos de la moto en terracería Y pues ya se estaría viendo mejor, se estaría, siento viendo, siento yo que se estaría viendo un poco más ruda De hecho, pues la llanta de adelante se ve un poco más ruda Con esa llanta que le colocamos Y bueno mis queridos amigos, nos estaremos viendo en el siguiente video No olviden suscribirse, dejarme todos sus buenos comentarios si les están gustando o no les están gustando estos videos Bueno y esto me di cuenta, ahí les va la otra cosa Cuando fui a parchar esta moto, es que esta llanta tenía un pequeño hoyo No sé si se alcanza a ver por aquí, todavía se ve Pero pues el niñito, el niñito de allá agarra y dice Esto está más boluda que tú Así le dice a su compañero Y pues el chavito estaba más gordito que el otro Y pues eso, no sé, no sé, siento que eso fue lo que me dio risa De eso que dijo, ¿no? Pero bueno, eso fue algo que, no sé, me causó algo de risa Y no me estaba conteniendo en ese momento porque pues el chavito estaba agobadito, ¿no? Pero bueno, el punto ese que pues sí me hizo el día ese chaval, ¿no? Pero bueno, ahí estamos mis queridos amigos Para que vean cómo quedó la llanta Está totalmente mal Así es que vamos a cambiarla A ver qué pasa, saludos y bendiciones a todos No olviden suscribirse Dejarme todos buenos comentarios Si les están gustando o no les están gustando estos videos Hasta la próxima